novena tradicional a las benditas almas del purgatorio el padre pío era devotísimo de las almas del purgatorio de tal manera que muchos le agradecieron el haber podido llegar al cielo gracias a sus sacrificios y sus oraciones en esta novena pedimos especialmente por los familiares amigos y conocidos de los hijos protegidos del padre pío es decir todos aquellos que hacen parte de este canal y que nos ayudan con una pequeña donación por ellos en especial pedimos en esta novena por aquellos que son los más queridos a su corazón y que en este momento están en el purgatorio pedimos pues para que puedan alcanzar el cielo sus familias sus amigos sus conocidos y por los que ellos quieran dar este sacrificio de rezar esta novena en segundo lugar por todos aquellos que más necesitan de estas oraciones todos los que están suscritos bajo el auxilio del padre pío y que tienen a sus familiares amigos o conocidos en este lugar de purificación también por ellos y en tercer lugar por las almas más necesitadas en el purgatorio por aquellas que más necesitan porque nadie recuerda meditemos pues esta novena cada palabra cada frase cada lamento cada oración tiene una gran profundidad y esa profundidad nos debe hacer meditar Per signum crucis de inimichis nostris libera nos deos noster in nomini patris et fili et espíritu santi amén acto de contricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero sólo por quien sois porque os amo sobre todas las cosas conociendo lo mucho que he pecado por mi culpa una y mil veces digo que de haberos ofendido me pesa misericordia dios mío misericordia propongo firmemente la enmienda de mi vida ayudado por vuestra divina gracia amén oración al ángel de la guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos con jesús jose y maría si me desamparas que será de mí ángel de mi guarda ruega a dios por mí ofrecimiento padre celestial padre amorosísimo que para salvar las almas que hicisteis que vuestro hijo unigénito haciéndose hombre se sujetase a la vida más pobre y mortificada y derramase su sangre en la cruz por nuestro amor cómo dejarías sufrir largo tiempo en el purgatorio a unas almas que tanto costaron a jesucristo y que son vuestras hijas amadísimas cómo permitirías que fuese malograda sangre de tan gran valor compadeceos pues de estas pobrecitas almas y libradlas de sus penas y tormentos compadeceos también de la mía y libradla de la esclavitud del vicio y si vuestra justicia pide satisfacción por las culpas cometidas yo os ofrezco por las obras buenas que hagan este novenario a de ningún valor son en verdad pero las uno con los méritos infinitos de vuestro hijo divino con los dolores de su madre santísima y con las virtudes heroicas de cuantos han existido en la tierra miradnos a todos vivos y difuntos con los ojos de compasión y haced que celebremos un día vuestras misericordias en el eterno descanso de la gloria amén día cuarto una de las penas que más afligen a aquellas almas esposas de jesucristo es el pensar que en vida por sus culpas disgustaron a aquel dios a quien tanto aman se han visto penitentes morir de dolor al pensar que habían ofendido a un dios tan bueno mucho mejor que nosotros conocen las almas del purgatorio cuán amable es dios y por consiguiente lo aman con todas sus fuerzas por eso el pensar que lo disgustaron en la vida experimentan un dolor superior a todo otro dolor oh dios mío y yo que os ofendo con tanta facilidad sin que me mueva lo mucho que habéis hecho por mí y las penas que me esperan en el purgatorio tened piedad de mí y de aquellas santas almas que arden en ese fuego con el desprecio que hicieron de las faltas veniales y que ahora os aman de todo corazón y vos o maría protegernos a nosotros para que acertemos a llevar vida perfecta y socorredlas a ellas para que mitigen sus dolores pater noster quies in celis santificetur nomen tun advenian region tum fiat voluntas tua sicud in celo ed in terra pane nostrum quotidianum da nobis odie ed imite nobis debita nostra sicud et nos dimitimus debitoribus nostres et ne nos inducas in tentacionem sed libera nos a malo amén 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 aquí esforzando cada cual su devoción pedirá interiormente a cristo crucificado lo que desea conseguir por medio de esta novena para sufragio las almas del purgatorio amén amén oid mortales piadosos y ayudadnos a alcanzar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar Vosotros caminantes, suspended, oíd, parad. Bastará sólo el oírnos a mover vuestra piedad. Hoy pide nuestra aflicción que queráis cooperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión. Sólo alivia nuestros males de vuestro amor esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Aquí estoy en purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido, padezco sin merecer, por mí no basta alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hay de mí, hay Dios severo, hay llama voraz activa, hay bien merecido fuego, hay conciencia siempre viva, hay justicia que no cesa, hay cuando se ha de acabar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hay culpa lo que me cuestas, no imaginé tu fiereza, pues con tal tormento pago lo que juzgué ligereza, cielos, piedad, basta cielos, cuando el día ha de llegar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Todo lo que aquí padezco es justo, santo y debido, pues no se purga con menos haber a un Dios ofendido. Hay que puede no ofenderle, hay que no hay más que esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? ¿Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad? ¡Ea, venga una limosna! Siquiera sea el rogar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hijo ingrato que te paseas, tan ricamente vestido, y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido, mira a tu padre quemando y lo puedes remediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Quizás en ti sería arbitrario, no obligación de justicia, pues no cumples testamento. Aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga, haciendo acelerar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís estos suspiros, si queréis podéis sacarnos de estos lóbregos retiros. A la Virgen y a los santos, pedidles, quieran mediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto sangre sudó el Redentor. Contemplando de estas penas el gran tormento y rigor, al Padre Eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este pío camposanto, cementerio de hospital. Sigue pues la cofradía que tierna te insta a aclamar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Atiende y mira cristiano, aquí en este cementerio, tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio. Sufragios y sacrificios te suplican sin cesar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Fieles cristianos, amigos, dad crédito a estos lamentos. Obrad bien, fuera culpas, para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio, concluimos con gritar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oíd mortales piadosos y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oración final. Recibid, Señor, Dios mío, cuantos sacrificios os han ofrecido y ofrece hoy por todo el mundo vuestra santa esposa, la santa iglesia. Y os suplico, los apliquéis al alivio y descanso de las afligidas almas por quienes hago esta novena. Por los acervos, dolores de vuestra santísima madre, en el día de vuestra dolorosa pasión, dadle, Señor, refrigerio. Convertid a los pecadores, salvad a los agonizantes, y a mí concededme la santificación de mi estado y la gracia particular que os pido, si es de vuestro beneplácito. Amén. A brevia, oh Padre bondadoso, las angustias que sufren las almas queridas en el purgatorio, no dilate, Señor, el término de sus penas. La sangre del calvario satisfaga tu justicia y dígnate admitirla en tu santa gloria, en donde nos veamos todos y podamos ensalzar tus misericordias eternamente. Amén. Voy a escribir mi carta al Padre Pío. Esta carta ustedes nos la envían al correo que está aquí en pantalla, contacto arroba bajo el auxilio del Padre Pío punto com, con el asunto de carta, carta al Padre Pío. Y nosotros vamos a enviar todas estas cartas a la persona que va a ir al santuario, que nos va a ayudar a llevar estas cartas, de manera impresa, van a llegar, se van a colocar en el santuario de San Giovanni Rotondo, donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Límite, primero de noviembre de 2023, si usted está escuchando esto en otra fecha, no se preocupe, cada tanto, a veces una vez al año o a veces más, una persona va al santuario y lleva estas cartas. Eso sí, este es un privilegio especial para los hijos protegidos del Padre Pío. No digo los hijos espirituales, que podemos ser todos los hijos protegidos, que son los que mes a mes nos ayudan con una donación. En el nombre del Padre, del Padre y del Espíritu Santo, que sea, saludado Jesús y María.